Bien, buenas tardes a todas y a todos ustedes que están acompañándonos en el Senado de la República, nos da mucho gusto tenerles acá. Este día, ustedes pensarán que ya es un día de relax, después de las discusiones intensas del fin de periodo de sesiones, recién acabamos de terminar las primeras horas del día de hoy. Sin embargo, es importante cerrar el mes de abril con una actividad realmente relevante que nos dará seguramente la pauta de lo que tendremos que hacer en el próximo periodo de sesión. Hay una serie de temas, de actividades que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con todos sus derechos humanos y hoy tendremos la participación en el siguiente bloque con una mesa importante de personalidades expertas que nos hablarán de qué es lo que han hecho, cómo han enfrentado todos estos retos que nosotros ahora en México también estamos haciendo. Este conversatorio que tiene que ver con las reformas constitucionales, los derechos humanos de las mujeres en nuestra región, en Latinoamérica, nos debe alertar, nos debe animar, nos debe alentar también a que a partir de que conozcamos los diferentes procesos en nuestro continente, también nos anime, también nos ayude y sobre todo nos ponga en la ruta hacia lograr los cometidos que nos hemos propuesto. De tal manera que el día de hoy, con diversas organizaciones, el Senado de la República y particularmente con la Organización de Naciones Unidas de las Mujeres o no mujeres, hemos organizado este importante conversatorio y además con una participación preponderante con mujeres de la Ciudad de México y por supuesto también con el Gobierno de la Ciudad y con instancias de la Secretaría de Gobernación. No podría ser de otra manera. Si queremos los cambios que necesitamos en nuestro país, tenemos que trabajar, tenemos que negociar, tenemos que sentarnos en la mesa de las negociaciones las mujeres, siempre con nuestra agenda para impulsarla, para poner los puntos sobre la ida de los temas que nos interese y sobre todo ir abordando cada uno de ellos de manera ordenada. Alguien diría que el proceso mexicano es un proceso gradual, a veces damos dos pasitos adelante, a veces un pasito para atrás, a veces son tres, pero no es un asunto que esté bajo la conducción del Gobierno de nosotras. Es importante señalar que en la medida en que vamos encontrando interlocutores que muestran voluntad política, para nosotras es mucho más fácil avanzar. Por eso hemos logrado, a partir de la voluntad política, reformas muy importantes que han permitido que las mujeres poco a poco estén de manera más representativa, primero en una proporcionalidad de una cuota que poco a poco ha ido avanzando y ahora ya pugnando porque se establezca la paridad. Me da muchísimo gusto entonces recibirlas acá y le voy a dar la bienvenida por supuesto a Patricia Mercado que es nuestra, fíjense lo que digo, nuestra Secretaria de Gobierno en la Ciudad de México. Bienvenida Patricia. Además también, también me da muchísimo gusto presentar a quien también es nuestra, directora del Instituto Nacional de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Inchaustegui. Bueno, Ana Huesmes y yo realmente somos las que organizamos conversatorios, de tal manera que yo me adelanto a hacer la presentación, pero bueno, definitivamente fue un acierto haberlo hecho. Pues muchas gracias Ana, qué buena idea tuviste y qué buena idea que la compartiste conmigo. Ana Huesmes, que es nuestra representante, la representante de ONU Mujeres en nuestro país. Pues sin más, vamos a empezar este conversatorio dándote la palabra Patricia. ¿Qué nos puedes decir sobre la dinámica, los retos, qué es lo que tenemos en frente, cuál es lo que, tu propia circunstancia en la Ciudad de México, qué es lo que tenemos en frente? Por favor, si eres tan amable de comenzar esta presentación inauguratoria de nuestro conversatorio al ratito con las expertas. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viviendo en la Ciudad de México es la construcción de un nuevo pacto, un nuevo pacto social que se va, social, político, económico, que se va y ambiental. Y Ana explicará este nuevo contexto global en el que se desarrolla o se construye ese acuerdo, este acuerdo constitucional. La Ciudad de México ya tiene, digamos, ha avanzado, ha tomado los mejores derechos de nuestra Constitución, la Constitución que nos rige a todos los y las mexicanas y avanzado en esos derechos. Y los tenemos, digamos, los tenemos muy claros. Ha avanzado en derechos, ha avanzado en libertades y políticas públicas que, bueno, no necesariamente, digamos, no necesariamente podemos decir que las tenemos al 100. Hay todavía mucha disparidad entre el gran derecho y realmente lo que podemos, cómo ese derecho está accesible a las mujeres y a los hombres de la ciudad. Sin embargo, el marco, digamos, de respeto y de reconocimiento de los derechos humanos es un marco muy importante. Bueno, cómo plasmamos eso en una Constitución. Y a mí de verdad me va a parecer, yo ayer estuve, escuché, no a nuestras expertas, a nuestras mujeres, políticas latinoamericanas, constituyentes, las que van a hablar después de nosotros, que fueron, que estuvieron en diferentes momentos en los procesos de construcción de la última Constitución en su país. Y bueno, realmente creo que es algo de lo que esta tarde va a ser muy importante para nosotros, porque finalmente, digamos, estamos en una disyuntiva, ¿no? Ecuador ya nos dirá, ¿no? Lo decía, bueno, una Constitución de 400 artículos, decía la… Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Decía, bueno, ¿qué derecho quieren? A ver, piensen en cualquiera y ese está en la Constitución de Ecuador. En el que quieran, el que gusten, de la cualquier naturaleza, ese les aseguro que yo les digo el número del artículo de la Constitución, ¿no? Y por otra parte, en Guatemala, digamos, una experiencia de más o menos hace 30 años, también está esta tentación finalmente de los constituyentes, que son representantes partidarios, líderes sociales y políticos, que tienen estos grupos de presión, finalmente, que luego los llevan a tomar acuerdos quizás muy específicos que tendrían que estar en una ley reglamentaria y no necesariamente en una Constitución. Entonces, creo que este debate se va a dar en la ciudad. Es un reto que tiene el jefe de gobierno con este equipo, digamos, con este grupo que lo acompañan en la redacción, este grupo de 25, ya casi 30 personas que lo acompañan para dar el primer saque, para poner en la mesa el primer documento que ya la Constituyente discutirá con sus representantes, pero que quizás ahí no tanto estos grupos de presión puedan estar, pero finalmente en la Constituyente sí. Estos 100 constituyentes van a tener esta relación con una ciudadanía cada vez más activa, cada vez más presente, que por supuesto va a querer ver su derecho escrito en esa Constitución. Entonces, creo que es un debate, creo que ninguna de las tres pone qué es mejor, qué es peor, simplemente ponen la experiencia en la mesa y tendremos que decidir en la ciudad qué es lo que queremos. Y como yo también soy un grupo de presión, entonces me parece que en esta Constitución uno de los, digamos, de los temas, digamos, cómo podemos hacer que este nuevo pacto también sea un nuevo pacto por una nueva división sexual del trabajo. Muchas veces podemos tener nuevos derechos y libertades las mujeres, pero no acceder a ellos por las condiciones de vida. Mientras las mujeres sigan siendo las casi únicas responsables del cuidado de los vulnerables, niños, niñas, ancianos, personas con discapacidad, enfermos, no van a poder acceder a esos derechos. Esa división sexual que hace que los hombres estén en la calle, en el trabajo asalariado, en el trabajo valorado, y las mujeres en la vida privada, en el trabajo de los servicios, no pagado, no reconocido, pues lo que hace es que podemos tener, digamos, constituciones con derechos extraordinarios y las mujeres no poder acceder porque no tienen un entorno de vida que, digamos, les facilite esto. Los hombres corren, los hombres llegan, los hombres pueden, los hombres estudian, generan, porque no tienen estas tareas, no, los, digamos, y las mujeres si las tienen. Así que me parece que todo el tema de los cuidados tiene que ser un tema que se discuta porque es, digamos, qué nueva división, división sexual del trabajo queremos o no queremos una división sexual del trabajo. Que las tareas de cuidado y doméstica sean distribuidas entre los hombres, las mujeres, el Estado, entre las familias, el Estado y los hombres y las mujeres y no sea una responsabilidad de las mujeres. ¿Cómo podemos plasmar este nuevo pacto, esta nueva no división sexual del trabajo, sino una sociedad responsable de los cuidados y finalmente las mujeres y los hombres pudiendo acceder, digamos, acceder a los derechos. Así es que creo que este va a ser un tema en la Ciudad de México, los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la decisión de las mujeres ante un embarazo no deseado, no planeado. Esto va a estar en la Constitución, es parte de una ley reglamentaria. La ponemos ahí porque también quizás entre esta discusión de, digamos, una constitución minimalista o una constitución maximalista, podemos tener algunos temas intermedios también para visibilizar el derecho. ¿Qué tanto tenemos que visibilizar algunos derechos para que no se nos olviden finalmente y que sean parte de este pacto fundante? Creo que va a haber una, digamos, va a haber una discusión en la ciudad hacia adelante o hacia atrás en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y bueno, pues yo espero que se construya un gran pacto entre las mujeres y entre los hombres para que este reconocimiento de este derecho no viva ni un paso atrás en el proceso de reforma constitucional y bueno, me parece que ahí vamos a tener que estar muy atentas, vamos a tener que estar lanzando, digamos, enlazos entre todos los sectores más progresistas de la ciudad que sin duda me parece es un sector absolutamente mayoritario. Entonces, el tema de la división sexual del trabajo, los cuidados y el derecho a decidir, me parece que a nivel constitucional tendría que tener cierta o mucha claridad. Muchas gracias Patricia. Ana Huesnes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes con todas, con todos. Primero saludo y felicito a la senadora Angélica de la Peña, sé que ha sido un día intenso de acción en el Senado legislativa y por presidir la Comisión de Derechos Humanos, yo creo que siempre lo repetimos, hoy día ya es parte de casi el sentido común, pero los derechos de las mujeres son parte fundamental de los derechos humanos y no podemos entender los derechos humanos sin poner la igualdad de género en el centro de las conversaciones y sé que así ha sido en esta intensa legislativa. Y saludo a Patricia Mercado, secretaria de Gobierno y a Teresa Inchaustegui. Esta ha sido una actividad colaborativa que cierra ahora en el Senado, nos da mucho gusto que esta conversación la podamos traer a este espacio de debate de representación y de legislación y es un poco justamente ver qué ha pasado en otros países de la región que han tenido constituciones. Ahora mismo vamos con un poco la idea de ONU Mujeres, es esta idea de un planeta 50-50, un país 50-50, desde luego una ciudad de México 50-50, donde aseguremos la plena participación de las mujeres, no solamente en la política, que ha sido un gran logro de México y de este Senado, desde luego, sino en el sector privado, sino también en la ciencia, en la tecnología, en la academia, en la economía. Esa es una parte fundamental, cómo va a quedar todo el tema de los derechos económicos. Y de alguna manera de eso se trata una constitución, de una gran alianza, de un gran pacto político, de un gran pacto social, de la ciudadanía, del desafío de la Asamblea Constituyente, pero además de un pacto, y en ese sentido fue sumamente importante la reforma constitucional de México del año 2011, que ponga los estándares internacionales de derechos humanos al mayor rango constitucional. Entonces, es un pacto entre los y las habitantes de la ciudad, pero es un pacto también con los compromisos que no solamente las personas de la ciudad han ido logrando a lo largo de la historia, y lo hemos discutido ahora en temas muy difíciles, como la ley de víctimas, que va a ser aprobada, o como otros, sino todos estos estándares. Además, yo mencionaba que la constitución de la Ciudad de México va a ser la primera que se va a hacer en el marco del nuevo paradigma de desarrollo sostenible de la ONU. El año pasado, los países aprobaron la agenda para los próximos 15 años, una agenda que se llama 2030, que por primera vez articula el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el desarrollo social. Entonces, ¿cómo pensar una constitución no sectorializada, sino realmente que responda a ese paradigma de, hablábamos ayer también en la ciudad, de una ciudadanía que cuide la tierra, que cuide a las personas y que ponga el cuidado como en el centro, y no solamente el crecimiento económico, sino la sostenibilidad, todos estos valores, incluso en este año yo creo que el tiempo es muy interesante, porque se está discutiendo, y justamente va a ser en Quito, la discusión de la agenda urbana, la nueva agenda urbana, y teníamos oportunidad de hablar con el señor Porfirio Muñoz Ledo de esta idea del derecho a la ciudad, estos nuevos derechos, que no son nuevos derechos, sino que se nombran de una ciudad incluyente, de una ciudad inteligente, de una ciudad sostenible, que no deja a nadie atrás, ya no solamente estamos pensando en el concepto de país, sino también en esta idea de las ciudades inteligentes, de estas ciudades del futuro. Entonces, es una oportunidad histórica hablar de reformas constituyentes, doy la bienvenida también a la jefa del área de gobernabilidad, Begoña Lasagabaster, que nos va a dar un poco la perspectiva mundial de qué está pasando con las constituyentes, y definitivamente coincidir por qué nos parecía importante como ONU Mujeres estar acompañando este debate y toda esta, digamos, acción constituyente, pero tener aquí hoy día en el Senado como el cierre con nuestras expertas internacionales, definitivamente, y yo lo digo sistemáticamente, ONU Mujeres reconoce a una ciudad que se distingue por el avance en sus libertades y derechos y su compromiso con la igualdad. Pero también una ciudad, y parte un poco de las discusiones es si va a ser una constitución maximalista, minimalista, cómo se va a trabajar toda la integralidad de los derechos, pero sí quiero centrar en tres cosas, uno que son como canales de éxito, uno es la democracia paritaria, fundamental, pensar una forma de gobierno, pensar una forma de cambio hacia la paridad, definitivamente una ciudad segura, yo creo que este es un tema que nos preocupa, que nos llama a la acción, necesitamos trabajar en el acceso, y la senadora Angélica de la Peña fue una de las que elaboró justamente la ley que hoy día rige a México en materia de acceso a una vida libre de violencia, Terin Chaustegui fue también parlamentaria con todo el tema de feminicidio, necesitamos ponerle muchísima más cabeza y acción para que el derecho a una vida libre de violencia se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, es una ciudad que ha hecho un reconocimiento enorme a los aportes del movimiento feminista, de la economía feminista, es una ciudad que reconoce la diversidad sexual y cultural, y definitivamente hay una expectativa muy alta, como les digo, no solo por lo que va a beneficiar a las y a los habitantes de la ciudad, sino porque es el primer modelo de constitución que se va a hacer en este paradigma. En América Latina va a entrar Chile también, Chile tiene el compromiso mucho más complejo como país en este minuto de también avanzar en una materia constituyente. Entonces, hay que hablar de los ques, desde luego el que desde la perspectiva de ONU mujeres se fundamenta en el principio de igualdad sustantiva, entonces hemos hablado también mucho de la constitución, es un punto en el camino, es un gran pacto político, pero hay que hacerle lo suficientemente eficaz para que realmente se oriente a los resultados, que sea lo suficientemente ambiciosa y aspiracional, pero que sea lo suficientemente operativa para que pueda ser transformativa, para que transforme este mundo, que hoy día es un mundo de desigualdad, que hoy es un mundo de exclusión, pues en un mundo de inclusión y de igualdad. Por supuesto, de no discriminación y pues hay toda una gran discusión y creo que en eso nos han puesto la alerta nuestras compañeras en el tema también de la organización del Estado, no solamente en qué derechos y en qué principios, sino cómo se estructura el sistema de justicia, cómo se estructura el sistema parlamentario, cómo se estructuran los órganos de gobierno, el rol regulador, etc. Entonces, estamos convencidas de que es el gran momento para que la ciudad dé un paso. Hay una ciudadanía con altas expectativas, hay estándares internacionales que no se tenían cuando se hicieron las constituciones latinoamericanas en los procesos iniciales de independencia, hay experiencias de última generación ya de reformas constitucionales y aprendizajes y sin duda, pues vamos a estar acompañando ese proceso, ese debate que tiene que ser cada vez más público y más ciudadano, porque al final del día estamos hablando de un pacto político y la Asamblea Constituyente va a tener una gran responsabilidad, pero estamos hablando de un gran pacto social y hay que, esta ciudad es una ciudad que demanda, que propone y que además teje redes y que además avanza y sin duda, pues es un privilegio, senadora, secretaria de Gobierno, directora, estar acompañando hoy y todos los días este proceso de repensar una ciudad en este paradigma. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a darle la palabra ahora a Tere. Tere, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la senadora Angélica de la Peña el haber alojado aquí en el Senado la iniciativa de ONU Mujeres para presentar a las compañeras parlamentarias, constitucionalistas, expertas en constituciones y la igualdad de género que están ahora aquí con nosotros para compartir sus experiencias. Y bueno, comentar la importancia de estos espacios en el proceso en el que estamos en la ciudad, ¿no? Reflexionaba mientras escuchaba a Patti y a Ana sobre que esta sería nuestra tercer modelo de constitución en el país y el primero en el que el género, es decir, este tema de un contrato social entre hombres y mujeres y entre las distintas esferas de la sociedad que están involucradas en la tarea de la generación humana, de la producción de humanos. Digo, no me gusta la palabra producción porque suena algo como frío, pero la creación humana que es parte de nuestra finalidad como sociedades esté realmente equilibrada, compensada por las instituciones de la sociedad. Pues en la constitución liberal y en las constituciones liberales las mujeres ni aparecimos, no éramos en ese momento sujetas de derechos, no teníamos absolutamente ni derecho al voto, ni derecho al trabajo, ni derecho a elegir inclusive con quién casarnos. Todos esos derechos estaban depositados en una persona del sexo masculino, el padre, el hermano, el tío, el abuelo, no teníamos ningún derecho. Entonces fue un pacto social que nos excluyó por completo, nos confinó a la esfera privada del hogar, incluso a la esfera doméstica. Las constituciones sociales que se reforman y se crean pues entre los años 90 del siglo XIX al siglo, a los años 50 del siglo XX, nos involucraron solamente en el papel de madres y de esposas de todos los derechos sociales nos venían porque éramos esposas de, del trabajador, del propietario, o sea, no teníamos, o sea, derechos al trabajo en algunas constituciones ya de este constitucionalismo social en el mundo sí quedaron establecidas, en algunas incluso hasta el tema del derecho, del salario igual al trabajo igual, pero en otras no. Nuestra constitución en México, la primera vez que se reformó la constitución mexicana para reconocerle a las mujeres la subjetividad de derechos fue en los años 70, fue cuando se hizo la primera conferencia internacional de la mujer que el presidente en ese momento dijo, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer una conferencia si ni siquiera en la constitución dice que México es un país constituido por ciudadanos y ciudadanas? Hasta entonces se cambió. Se han ido, se reformó posteriormente y creo que aquí nuestra senadora tuvo que ver también esa reforma del cuarto constitucional cuando se puso que nuestra democracia estaba basada en la igualdad del hombre y la mujer, es una cosa que acabamos de hacer. Entonces, esta es la primera oportunidad en el país de que este nuevo sujeto social o sujeta como pueden, está en la palestra, está en la escena, está proponiendo y está proponiendo un nuevo pacto social, estaríamos proponiendo un nuevo pacto social en donde justo este tema de la generación y creación humana, de humanos, de civilizados, de mujeres y hombres civilizados, respetuosos, iguales, pueda ser una realidad en nuestras instituciones. Entonces, ese es un tema que a mí me parece importantísimo de destacar, a lo mejor soy muy optimista, pero yo pienso que está. Es también, será también la primera constitución que se define en el marco de la reforma del artículo primero constitucional, en donde no solamente está el tema de los tratados y convenciones internacionales en las que México como país está adherido, sino también el tema del principio pro persona, de la progresividad en materia de derechos, que son un piso del cual tenemos que partir y además hacer que el diseño de los derechos y de la exigibilidad de los derechos esté justamente alineado con ese artículo primero, pues que en sí mismo es todo un paradigma de leyes, de instituciones, de políticas públicas. Y en tercer lugar, yo también pienso que en la ciudad hay como que hitos que socialmente hemos ido haciendo. Me parece que hay muchas señales en nuestra ciudad que muestran que somos una ciudadanía, que somos y estamos, porque yo soy ciudadano, soy funcionaria, pero antes que nada soy ciudadana, ahorita estoy en un cargo público, pero pues ciudadana soy de todo el tiempo, ¿no? Somos una sociedad con ciudadanía madura, informada, exigente, a veces exigimos más de lo que damos como ciudadanos, pero bueno, se vale, ya maduraremos para también dar nosotros lo que estamos exigiendo en los funcionarios, que por cierto, bien exigidos. Y creo que esa capacidad de exigir, esa capacidad de inconformarse, de indignarse, está viva en nuestra sociedad, de organizarse, de rebasar, incluso a veces también en salidas, en propuestas al propio gobierno, a mí me parece bien, está bien y qué bueno que hay esas posibilidades. Yo le apostaría a que eso juegue, no habría prior cosa que me deprimiría más, que viera que todas esas potencialidades que tiene la ciudad no se involucran en el proceso. Y un poco estos espacios, pues queremos que sean para esto, para aprender de las buenas prácticas y para definitivamente poder detonar una discusión sobre los derechos, cómo hacerlos exigibles y cómo realmente aprovechar esta oportunidad para diseñar no solamente instituciones de gobierno, sino mecanismos de participación, de exigencia, de rendición de cuentas, mecanismos de devolución, de atribuciones que el Estado se ha ido chupando y que deben de ser gestionadas por la ciudadanía, que se ventilen y que se aprovechen. Porque la verdad, nuestro futuro como ciudad depende mucho de que tengamos la capacidad de construir salidas políticas políticamente viables, pero de avanzada, corresponsables, sustentables desde el punto de vista financiero y que nos den la posibilidad de continuar siendo esta gran ciudad, este gran centro de oportunidades y de desarrollo y de creación cultural y de todo, este corazón que palpita junto con toda esta gran zona metropolitana de la que somos parte, que podamos encontrar salidas para seguir siendo una ciudad habitable, vivible, gozable, no sé, la ciudad que amamos. Pues bueno, 1953, reforma al artículo 34 de la Constitución para reconocer el voto de las mujeres, su derecho a ser votadas, 1974 es la reforma al artículo 4 constitucional para reconocer la igualdad jurídica entre, dice la Constitución, el varón y la mujer, eso no hemos podido quitarlo nunca, a ver cuándo lo vamos a quitar y creo que también es importante la reforma al cuarto constitucional del 2000 para reconocer la incorporación de las niñas y los niños y por supuesto la reforma que tiene que ver con el reconocimiento de todos los derechos humanos. El cambio, el primer capítulo del título primero de nuestra Constitución, una denominación, los derechos humanos y sus garantías, que junto con la reforma a 11 artículos de nuestra Constitución y particularmente el artículo primero de nuestra Constitución, nos marca un nuevo reto, un nuevo paradigma a partir del principio, no pro-homine, sino pro-persona. O sea, hay un cambio, eso debemos entenderlo porque luego todavía seguimos diciendo y argumentando el principio pro-homine, no, no, eso ya no existe en la Constitución, es el principio pro-persona que incorpora a las mujeres e incorpora a los hombres, a las mujeres y hombres, de eso trata el principio pro-persona. Y bueno, pues todo el avance importante que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas en el artículo segundo de la Constitución, donde también ya se plantea la igualdad sustantiva y por supuesto el mecanismo del principio rector de los derechos humanos que es la igualdad sustantiva, la paridad. Entonces ya hay un avance muy importante, pero no puedo dejar de levantar esta manera sin decir también el último gran, la última gran reforma en nuestra Constitución, nuestra Constitución general de los Estados Unidos mexicanos, que es precisamente la reforma al artículo 41 de la Constitución. Por primera ocasión se reconoce que la paridad es un precepto que obliga a que todos los partidos políticos registren candidaturas tanto en la competencia para los derechos humanos como para los derechos locales y el Distrito Federal de manera paritaria. Además establece que en las leyes reglamentarias tienen que definirse las reglas en los transitorios de esta reforma constitucional, se tienen que establecer las reglas de cómo garantizar la paridad, de tal manera que hemos dado avances sustantivos que es necesario mencionar para levantar la mesa. Por ejemplo, las candidaturas siempre en fórmulas de mujeres, propietarias y suplentes. El que se garantice que si es en la lista plurinominal puedan ser también encabezadas por mujeres y no sea un asunto francamente inamovible, en que siempre las mujeres estamos en los espacios pares y los hombres en los espacios nones. También asegurar que haya competencia e inscripción de candidaturas de mujeres en distritos o entidades ganadoras, no solamente mandarlas a los espacios perdedores. Y por supuesto la equidad en el manejo de los recursos presupuestales. Es decir, hay avances importantes en la Constitución, nos hace falta mucho por hacer. Termino mencionando el gran reto que tenemos ahora con la Asamblea Constituyente que se instale el 15 de septiembre de este año. Efectivamente, como han dicho nuestras compañeras, que junto conmigo cerraremos esta presentación, necesitamos una Constitución en la Ciudad de México que sea ejemplar. Y no es porque aspiremos a ser mejores que los otros Estados, simplemente debe ser la Constitución del siglo XXI. Y la Constitución del siglo XXI tiene que ser totalmente diferente, porque ya estamos en otros retos en la humanidad y nuestra ciudad tiene que asegurar todo lo que hemos logrado para que los derechos humanos de las mujeres ciertamente se reconozcan de manera preponderante. Falta mucho por hacer, pero es necesario aspirar a que lo que ya tenemos ganado sea el piso mínimo para seguir trabajando en la construcción de, como aquí decía Ana, la construcción de la Agenda 2030, construir, como se ha dicho aquí, una ciudad segura, transitable, una democracia genérica, todo lo que ha dicho también Tere desde la perspectiva del trabajo, del quehacer, del involucramiento, de la interdependencia, de la cual yo más y con responsabilidad también de las ciudadanas de a pie. Pues levantamos esta mesa y nos vamos a la que sigue. Muchas gracias a ustedes por su asistencia en esta primera parte. Gracias.